escuchamos en el evangelio de este viernes las siguientes palabras de jesús no atesoréis vuestros tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los corrompen y donde los ladrones pueden robarlos más bien atesorad vuestros tesoros en el cielo donde estarán a buen recaudo es como si jesús nos dijese mira no malgastes tus fuerzas tus energías tu tiempo tus ilusiones tus talentos en cosas que tienen fecha de caducidad inmediata que se van a corromper la vida la vida sólo merece la pena ser vivida en intensidad por una finalidad que sea eterna tenemos un verdadero deseo de eternidad y jesús por lo tanto en el evangelio de hoy nos dice cuidado si esto es así que te que estés poniendo tu corazón en lo que es caduco y jesús para ayudarnos a esta reflexión para que vigilemos si estamos orientando bien nuestra vida nos estamos equivocando si estamos atesorando en un lugar equivocado jesús nos dice porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón es como si jesús te dijese mira mira tus afectos mira hacia dónde van tus afectos y si tus afectos van hacia los bienes materiales pues descubre que en realidad tu tesoro es el dinero porque tu afecto está yendo al dinero y si y si tu afecto va continuamente a la fama a que hablen bien de ti pues entonces no te equivoques tú tu tesoro es tu imagen entonces vigila tus afectos vigila tu amor para descubrir en realidad cuáles son tus valores eso que amas está descubriendo cuáles son tus verdaderos valores todavía san francisco de sales nos ayuda un poco más en esta reflexión para vigilar nuestro corazón san francisco de sales dice comentando este versículo conocerás tu tesoro por tu amor y conocerás tu amor por tus pensamientos si a veces uno examina sus pensamientos y ve como de una manera reiterada están yendo siempre a lo mismo siempre lo mismo quizás siempre al dinero siempre al dinero y veo que descubro que tengo un apego si mis pensamientos de una manera reiterada reiterada van a algo en el fondo están delatando que ese ahí tengo puesto mi afecto no jesús por lo tanto en el evangelio de hoy nos llama a estar vigilantes a que vigilemos nuestro corazón para que veamos hacia dónde se inclina qué es lo que ama si son valores eternos o valores caducos y que vigilemos también nuestros pensamientos a dónde van nuestros pensamientos para que así también descubramos qué es lo que verdaderamente amamos